Venga, vamos a ir viendo el despiece y si os parece Chitrián, también te voy contando un poquito las distintas partes. Primero cortamos lo que es la cabeza del atún, ¿de acuerdo? Además de la cabeza de la atún hay de las partes más selectas que tiene el atún, como veremos. Entonces primero, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos la cabeza? No, primero la cabeza y las vísceras, exactamente, con la cabeza se va el paquete de visceral y también extraemos lo que son las huevas. Al ser un atún tropical, tiene huevas todo el año. Vamos a ver si este atún era macho o era atún hembra. Efectivamente, vamos a ver qué tipo de hueva tiene este atún. Bien, miren, eso era un atún macho. Eso es lo que conocen por aquí como la hueva de leche. Esa hueva se cuece, ¿de acuerdo? Nosotros la sacamos en un producto cocido, pasteurizado. La hueva de la atún hembra es la hueva de grano, que ya van por aquí, la que tiene lógicamente los huevitos. Esa hueva se sala y se seca como la mojama. A continuación va a sacar de las partes más exquisitas, más selectas que tiene el atún. La parte alta de la cabeza tiene los morrillos y los mormos. Precisamente lo que estás trayendo ahora son los morrillos, de una forma mucho más alargada, a ambos lados de la cabeza. Vamos a sacar siempre un par de cada. Un par de morrillos y justo debajo tiene los mormos. Como tú bien sabes, Ciprián, de las partes más exquisitas. Es muy jugosa, es rica en grasa y bueno, admite... Y muy saludable. Y muy saludable, efectivamente. Nosotros, aquí lo que elaboramos con ella, aparte de vender mucho a restauración, a hostelería, nosotros elaboramos conservas de morrillo con esta parte del atún. Del atún, lo dicho antes, con Ciprián se aprovecha absolutamente todo. Es decir, todo aquello que nosotros no vamos a aprovechar directamente, vamos separándolo en esa cesta, pues realmente también tiene un aprovechamiento. Hay una empresa que nos lo retira y elabora con ella piensos para acuicultura. Muchas esas doradas, lubinas de piscifactoría, se alimentan con ese tipo de pienso. Se aprovecha, se está aprovechando todo. Se aprovecha absolutamente todo. Igual que el cerdo, aprovechamos todo. El cerdo era hasta los andares, pues en el atún son los nadares, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pues se aprovecha absolutamente todo. A continuación ya va a preparar lo que es el tronco del atún, pues para separar lo que es la ventresca, la hijada, la barriga, ¿de acuerdo? Que es la parte más jugosa. Primero tiene que quitar lo que son las parpatanas, que es la parte esa que veis, que está cortando ahora, que, digamos, rodea la aleta pectoral del atún. En el caso del atún rojo, tiene bastante carne, se puede aprovechar. Aquí, en este atún, que es más pequeño, no se puede aprovechar. No lo vamos a aprovechar. Extraeríamos ya lo que es la barriga. La barriga de atún. Una parte excelente, también muy jugosa. Ahí va a sacar lo que es la otra parpatana y la barriga de ese otro lado. Bien, una vez que has traído las barrigas, ya tenemos lo que es, se nos queda el tronco para separar los cuatro cuartos, que llamamos nosotros, los dos lomos superiores, que son mucho más magros, de los dos lomos inferiores, que son mucho más grasos. Se les conoce también como lomos negros, la parte superior, y lomos blancos, lomos blancos, la parte inferior, por el color que tiene la piel del atún. Como bien dice Chiprián, están escuchando el ronquido del atún, ¿no? Ese es el ronqueo. Por eso se llama ronqueo. Por eso se llama ronqueo. La parte blanca es la parte de la barriga. Esa diferencia de coloración la tiene el atún para despistar a sus depredadores. ¿De acuerdo? Si la horca, pensemos en una horca, está por arriba, si el atún por arriba está negro, pues no lo va a ver, porque lo va a confundir con el fondo. Y si está por abajo del atún, al mirar para arriba la horca, verá todo blanco y verá también la barriga blanca, y eso le puede confundir. Eso es la razón de la diferencia de color entre la parte superior y la parte inferior. Ahora mismo lo está dividiendo en dos partes. Exacto, dos partes en un lado y dos en otro. Hacemos la parte del lomo y la parte negra. El lomo superior y el lomo inferior, el lomo negro y el lomo blanco. Ahí estamos dividiendo ahora en dos. Ahí va ya lo que es el lomo inferior, digamos de ese lado, y el lomo negro superior de ese otro lado. Hay que decir que este atún es un atún de una gran calidad porque muere por congelación. Tengan ustedes en cuenta que el atunero, cuando captura estos atunes, levantan el atún vivo del mar y lo meten en cámara inmediatamente. Muere por congelación y solo se descongela cuando se viene a trabajar aquí. Ahora mismo vamos a hacer la misma cosa que hemos hecho antes. Vamos a hacer la misma operación, pero justo en el lado contrario. Yo creo, Chiprián, que José se merece un aplauso, ¿no? Pocos de nosotros podemos decir que limpiamos el pescado en casa igual de bien. Cuando nos manejamos con pescados pequeñitos, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!